Vamos a recibir ahora a Anaís Ulié, recordemos, ella, bueno, fue una persona con renombre a nivel nacional porque hasta los medios nacionales e internacionales llegaron a Tandil para conocer esta hermosa iniciativa, hablamos del Hogar Reminiscencia, del cual ella es titular, por el cual, bueno, habían hecho, lo voy a sintetizar, un abrazador, para que pudieran pasar los brazos y abrazar precisamente a las personas, a los adultos mayores, pero lamentablemente tenemos entendido que sufrió un acto de vandalismo. Anaís, bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, un poco triste, pero bueno. Contanos qué pasó, porque arrancamos el programa y empezaron a llegarnos, bueno, mensajes, contándonos de esta tristeza enorme de este acto vandálico, pero contanos específicamente cómo sucedió. Bueno, nada, ayer a la mañana, cuando yo vengo, yo vine un poquito más tarde, vine a las 11 y cuando llego a las 11 me dicen las chicas que un ratito antes de la hora de la visita había venido un familiar y tuvieron que cerrar la puerta porque cuando van a abrir la puerta se dan cuenta que estaba todo rajado, todo cortado, de arriba para abajo, todo cortado. Así que bueno, nada, le digo, ¿pero cómo pasó? No, no, no sabemos. Las chicas, acá hay cuatro chicas a la noche abajo y arriba también, pero bueno, las chicas de la noche habían sentido un ruido, pero fueron a abrir la puerta y ya no había nada. Así que, bueno, nada, lo tuvimos que sacar y volverlo a hacer y ahora mirando las cámaras nos damos cuenta que 3 y 45 más o menos viene un auto, se ven los pies y cortan toda la manga. La verdad que es muy triste porque primero que a esa hora la gente no puede andar, ¿sí? A ver, Anaí, para repetirnos esto, ¿no era alguien que estaba caminando por el lugar y de repente se le ocurrió, sino alguien que desciende de un vehículo? Desciende de un vehículo y corta con una navaja, no sé, no se alcanza a ver muy bien porque justo era de noche, yo había apagado las luces para que no se viera, ¿sí? Para que no llamara tanto la atención, entonces se apagan las luces a la noche. Entonces, bueno, por esa oscuridad tampoco se alcanza a ver mucho. Digamos que en las cámaras no se puede visualizar tampoco la patente del auto. No, no, se ven los pies nada más. Así que, bueno, nada, triste, pero bueno, justamente el día anterior habíamos recibido una... Yo me habían llamado por teléfono de Buenos Aires, un medio alemán que estaba interesado a venir a hacer, el lunes van a venir a hacer una nota, que les había interesado lo que había dicho la Argentina, ¿no? Que, bueno, que la idea mía siempre fue esa, demostrar que se pueden hacer cosas buenas, que se puede dar una alegría en esta tristeza y en esta pandemia, ¿no? Que se pueden hacer cosas buenas y, bueno, siempre hay uno que evidentemente la Argentina no crecemos, no podemos permitir que pase una cosa así porque no está bueno. No, claro que no. Para nadie, totalmente. Anaí, ¿qué dijeron, qué dijeron, bueno, los que están en el hogar? No, en realidad yo en el momento no dije nada, enseguida vino mantenimiento, le dijimos, bueno, vamos a hacerlo, no vamos a decir nada, pero bueno, yo en realidad tampoco iba a decir nada, pero justo vino un familiar, se indignó y bueno. Y no se escribió. Totalmente, sí, totalmente. ¿Piensan ahora en ahí, a ver, ponerlo al resguardo de alguna manera o lamentablemente van a tener que estar...? No, no, esto lo vamos a seguir haciendo y está bueno porque nosotros ahora vamos a tomar otra medida, lo vamos a cuidar un poco más, lo vamos a cerrar, de noche lo vamos a cerrar. Bueno, la idea no era esa, pero bueno, evidentemente hay que hacerlo, porque llama la gente. Qué impotencia, ¿no? Qué bronca, no sé, ¿a alguien se le puede ocurrir esto? ¿Crees que hubo un poco, no sé si decir envidia o qué puede haber pasado en vez de replicar esto? Claro, qué hipótesis, por ahí lo manejás vos, ¿qué idea se te ocurre? No, mirá, lo que yo pienso es que yo siempre estuve dispuesta en todos lados a que me han llamado hogares, me han llamado de muchos lados, de Formosa, de Jujuy, de Salta, para que yo dé la idea, he pasado los materiales. Yo siempre estuve dispuesta a colaborar y a que lo hagan. Claro, a que se replique. No era necesario hacer eso. Como vuelvo a repetir, nosotros tenemos hasta las 8 de la noche para salir. No sé qué hace la gente 3 y media de la mañana, es gente que no es buena, es mala gente. A ver, habría que seguir con las cámaras del municipio si es que hay, habría que ver, porque no hay tanto movimiento como vos decís en ese horario y encontrar a la persona. Pero aparte nosotros a las 10 de la noche, cuando nos vamos, un ratito antes de las 10 de la noche, eso se limpia permanentemente. Claro. Antes de las 10 de la noche yo lo había ido a limpiar y habíamos juntado, porque se ven las cámaras, estaban las luces prendidas todavía y se ve cuando estamos limpiándolo. Estaba sano. Sí. Anaí, recordanos dónde está ubicado el hogar, por si algún vecino, probablemente, puede ser que tenga alguna cámara que dé al lugar y... Estamos en Montevideo 365. Bien. Ojalá aparezca, porque yo creo que ahora, esto que ha generado mucha indignación, y agradecemos a la televidente que nos escribió. Sí, claro. Seguramente algún vecino puede rastrear sus cámaras, como decimos, no son horarios, y menos en cuarentena, que circule mucha gente. Mucha mala intención. Así que yo creo que se va a encontrar y debería hacerse así. Sí, yo creo que está bueno que lo sepamos nosotros. Más que nada, a mí lo que me interesa es la gente de Tandil y nosotros, ¿no? Claro. Seguro. Anaí, te agradecemos muchísimo. Bueno, te volvemos a felicitar por esta iniciativa y que no decaiga, porque aparte le decimos al imbécil que hizo esto, que ya hay un panel nuevo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias, Anaí. Te mandamos un beso de no decaer, ¿eh? No, no, no. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal. Anaí Zulí es la propietaria del Hogar Reminiscencias. Recordemos, ella había hecho un panel, como dice Cila, internacionalmente. Se conoció esta iniciativa, un panel con dos mangas para poder abrazar a los abuelos. Hay que ingeniárselas, como también hay que tener mucha maldad para ir a romper esto. La verdad, no se gana absolutamente nada, sino que se pierde en esta cuestión emotiva. Bueno, lo pudieron reconstruir. No se da cuenta porque esto se potencia. No, es una cosa increíble. Se vuelve a hacer y se va a encontrar, ¿eh? Hay que encontrarlo. Ojalá, ¿eh? Así que está Montevideo 365, si algún vecino quiere aportar una cámara. A ver, no estamos buscando el escrache, pero esto es un delito. No, no, que se haga cargo la justicia, que lo busquen. Bueno, pero estás rompiendo propiedades privadas. Claro. Por supuesto que lo encuentre la justicia, la verdad. Es un delito. No, no, no.